El principal objetivo de esta temporada es ser competitivo y yo creo que estamos en ese camino. Trabajamos semana a semana pensando en el rival, pensando en mejorar nosotros, nuestro modelo. Que sigan, que nosotros vamos a hacer que se sientan orgullosos de este equipo y que hacemos valer, yo creo, el escudo del Valencia y en toda España. La verdad que el Valencia es muy positivo a estas alturas, tampoco creo que nos esperáramos estar aquí arriba. Pero estar segundas a estas alturas yo creo que hay equipos que por presupuesto, por equipo y por todo deberían estar ahí donde estamos nosotras. Pero también es verdad que estamos trabajando muy bien y está dando resultados. Y yo creo que las nuevas es como si ya lleváramos aquí varios años jugando, así que estamos súper bien, muy contentas por todo. Que dentro del campo soy la delantera y soy seguramente la que más goles ha de llevar. Pero si no estuvieran ellas detrás mío pues no podría llevar la cantidad de goles que llevo, o sea que todo se lo debo a mis compañeras. Llevo 11 goles en 10 jornadas y o sea que a más de un gol por partido. Cuando se creó el grupo y confiamos tanto en nosotras no imaginábamos estar en la jornada 10 y vernos tan arriba. Con el grupo tan humilde, humano y demás, la verdad que los resultados dan su fruto y ahí se está viendo. Ganar algo aquí en el Valencia sería una ilusión muy grande. Me voy adaptando cada vez más al equipo, que es cierto que llega aquí y el grupo es muy bueno y nos han recibido muy bien. Y personalmente me he sentido muy a gusto. Creo que estamos haciendo una unión muy fuerte y creo que los resultados ahí están. ¡Gracias!